Sí, este año se espera, por la humedad que hemos estado recibiendo este año, se espera un frío un poco más fuerte. Ya empezamos ahorita con los frentes fríos. De hecho, hoy está entrando un nuevo frente frío, pero se nos va a juntar, bueno, se nos juntó con la temporada de lluvias que la tenemos hasta el 30 de noviembre. Y ya la temporada de fríos, a partir de noviembre, finales de noviembre, empezamos ya la temporada. Ahora, podemos llegar hasta abajo de los cero grados. Tenemos pronosticado para este año. Todavía no tenemos que esperar a que el meteorológico no lo termine, pero sí estamos esperando temperaturas bajas. Sí, esperamos un invierno crudo. Sobre todo, ir checando sus instalaciones, sus calentadores, ya sean de gas o sean eléctricos, para que no sufran ninguna descarga, no vayan a tener alguna intoxicación por cuestión del gas. Que vayan tomando alimentos ricos en vitamina C, ya de una vez, que cuiden a los pequeños, y sobre todo a los de la tercera edad, que es los que más riesgo tienen. Y sobre todo, aquellos domicilios que puedan sufrir, o que puedan ir cubriendo, cubriendo sus tuberías para que no sufran algún rompimiento. Sobre todo en las zonas altas, que sabemos que es cuando el frío pega más fuerte, que tengan ese cuidado. ¡Gracias!